Estuve averiguando con respecto a las NG Boost, estuve haciendo un poquito de investigación por internet y viendo lo que decían, porque lo probaron antes de lanzarlo con corredores profesionales. Principalmente lo que notan es que, primero, tiene mucho más despegue, es como que salta mucho más. Porque rebota, ¿no? Sí, mirá, hicieron esta prueba con estas pelotas, con el material tradicional, que es EVA, con el piso normal y con NG Boost, fíjate cómo rebota. Mucho más. Y eso hace que te canses menos, como que te invita a correr más rápido. Esto lo hicieron en Alemania, ¿no? Lo hicieron junto con BASF, que es una empresa química, estuvieron 10 años desarrollándolo y es un material nuevo y lo que dice Adidas es que tal vez próximamente reemplace toda la gama de productos que tienen con este material que es verdaderamente revolucionario, una cosa que destacaban también los corredores es que cuando corren con suela EVA, que es la de siempre, la tradicional, y hace mucho calor, el zapato está más blando. Cuando corren con EVA y hace frío, el zapato está más duro y eso te impacta en las articulaciones, en el rendimiento. Y este, así haga, menos 20 grados o 40 grados de calor, no se altera y sigue teniendo el mismo rendimiento. Es terriblemente sólido. Es duro, es duro. NG Boost de Adidas, la revolución en running, ya está en Argentina.